¿Cuál es el partido de Silo Garaguda? No se ha inventado o no ha existido un equipo que en una circunstancia como esta jugando mal gane, o sea hay que jugar bien. El escenario es adverso, es complejo, pero hay que jugar bien al fútbol y jugar al fútbol significa tener el balón, tener el control del juego, llegar por diferentes variantes, a través de las bandas, por el centro, a través de remate, a través de centro, balones detenidos, etc. Y eso es lo que hemos intentado trabajar durante la semana, eso es lo que intentamos transmitir. Ya un aspecto que quizás es más simple de solucionar, o entre comillas, más simple de solucionar, que el aspecto defensivo lo tenemos controlado, no nos generan, pero ahora la tarea de esta semana fue eso, buscar variantes para llegar al gol, buscar más volumen y yo creo que esa es la manera de poder superar este momento, ganar este partido que es crucial para nosotros y zafar de este momento tan complejo que nos ha tocado vivir.